Hola y gracias por unirse a nosotros. Soy Isabel Martín y esta es el Appalachian Daily News en Español. El primero de junio, el director de la Universidad, Willie Fleming, se jubila. Fleming ha trabajado en App State desde el 2016. Fleming obtuvo su licenciatura en App State en la Educación en Arte y Desarrollo de los Estudiantes. Willie Fleming es el director de la Oficina de Diversidad e Inclusión. También, en su época de estudiante, fundó la Asociación de Estudiantes Negros y una de los originales de la fraternidad para afroamericanos en App State. Y en los ochentas, fue el director de los negocios y minorías. Durante el verano pasado, Fleming colaboró con la colectiva de estudiantes negros en App State, ayudándolos a formular demandas para un mejor sentido de responsabilidad en el campus. Mientras su partida de la universidad es triste, una celebración de su tiempo en App State y una búsqueda nacional por un nuevo director de diversidad está en marcha. En un correo electrónico, la cancela de App State, Sherry Evertz, informó que las oportunidades para interactuar en persona son más prometedoras. Avertz animó a todos los montañeros y montañeras a vacunarse, asegurando que con más vacunas de la comunidad, más pronto será factible la interacción en persona en el campus. Desde el comienzo del año académico, el App State ha tenido 1,187 casos de COVID-19. En el otoño, las estudiantes pueden esperar más casas en persona, dormitorios ocupados, más trabajo en campus y otras actividades en persona. Si no obtuvo su vacuna todavía, asegúrese de registrarse para la clínica de vacunación hoy. La clínica está tomando reservas de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Se requiere una cita para la vacuna de COVID-19. Si necesitas ayuda con registración o si tienes alguna pregunta, llama a 828-262-6578. También puede enviar un correo electrónico a safety.appstate.edu. Desfortunadamente, nuestra trama de buen tiempo aquí en las tierras altas puede estar llegando a su fin. La temperatura máxima será 65 grados con una 40% probabilidad de lluvia y estará nublada durante el día. La temperatura bajará a 48 grados durante la noche, con vientos alrededor de 5 y 10 millas por hora, durante todo el día y toda la noche. Esas fueron las noticias. Soy Isabel Martín. Los invito a que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter al App Weekly News para la última información. No se olviden de sintonizar este viernes el Appalachian Weekly News con más actualizaciones. Soy Isabel Martín. Y para todos nosotros de App Daily News, tenga un día maravilloso. ¡Suscríbete al canal!